Música Presionando el cuadro Cada que la barra empiece a bajar Despacito La mejor estrategia de este lado En un costado Te montas Y empiezas a Mantén la palanca De la izquierda hacia atrás Y Trata de mantener tu palanca Tu vista hacia frente del caballo O Ahora si Ahora lo que tienes que hacer es Hablarle a tu caballo No 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 Ok, ahora que ya lo tomaste Vienes con tu caballo principal Dice que presionas al L2 y luego dice que quites la montura Presionas para el arriba con la crucecita O el T-pad como le llaman en inglés Y ahora si Vas con tu caballo árabe blanco Le pones la montura Y ahora es tu caballo principal Bueno amigos, ojalá esto les haya servido de algo Recuerden que es en esta parte del mapa donde aparece el caballo Cerca del lago Isabela Y recuerden lo estoy haciendo desde muy temprano en el modo historia Capítulo 2 Después de que puedan interactuar con el estado Pueden ir a esta locación Y tomar el caballo árabe blanco Hasta pronto Yo soy Tenusco Piquenle al like por favor Y nos vemos la próxima